Hola, buenas a todos. En este vídeo vamos a soldar cables de motor a variador y para ello pues voy a utilizar los que yo tengo ahora mismo a mano, que serían solamente dos. Me faltan todavía por llegar los compañeros y bueno, hay un tema que muchos le trae de cabeza, que es el tema del giro de los motores, que cuándo tengo que soldar, si cerrar ya o primero comprobar el sentido del giro. Bueno, yo en mi caso os informo cómo lo hago yo. Yo todos los motoros que compro son exactamente iguales, independientemente de la rosca, si vaya derecha o izquierda, los motores interiormente son exactamente iguales. Es decir, que según los vayas alimentando ellos van a girar en un sentido o en otro. Dependerá del modelo, de la marca y de cómo se alimente, pues girarán en un sentido o en otro. Pero lo que sí es verdad que si respetamos tanto el variador como el motor, el sentido de giro será exactamente igual. Es decir, aquí tengo yo los tres cables del motor, ¿de acuerdo? Voy a desmontarlo del brazo para trabajar más fácilmente. En el tema de longitudes de cable, pues cada uno lo hará a su manera. A algunos les gustan dejarlo ajustado, otros sueldan directamente sobre el variador, otros le dejan un poquito una coca de una fuertecita, un lazo para agarrarlo después con una brida o con un poco de cinta aislante. Bueno, aquí cada uno, cada maestrillo tiene su lebrillo y cada uno lo hace como viene, como bien quiere o puede. Yo en mi caso, pues directamente a ojo de buen cubero, aproximadamente un par de centímetros o así, es por donde yo corto los cables de motor, ¿de acuerdo? Quedan aproximadamente eso, un centímetro, dos centímetros y algo. Y directamente, muy poca cantidad de cable, es la que retiro de la punta de los cables. Le retiro poca cantidad de plástico, ya que como conté en otro vídeo, pues el propio calor del soldador también hace que el plástico retraiga un poco. Enrollo la punta como buenamente se puede. Usamos la pasta Flux para mojar las puntas de los cables. Y por último, extrañamos los cables. Y por último, extrañamos los cables. Ok. Luego el variador, pues también tiene cable de sobra. Evidentemente, como hemos dicho, cada uno lo hace a su manera y a su estilo. Yo soy de poner el X muy pegado al frame, a donde corta el frame. Lo tengo por aquí. A ver si lo tengo aquí, se verá algo mejor. Aquí está la pata. Y yo lo que hago es que, por este hueco, por este hueco, trato de meter los cables de alimentación del variador y el de señal. Así que, aproximadamente, me gusta que quede en esta posición. Después lo abrazo todo con un termorretrátil que tengo de ese tamaño y queda todo ajustadito. Entonces, tengo este sobrante de cable que, si presentamos el motor, evidentemente, podría quitar el plástico y sortar directamente sobre la placa. No lo he hecho así nunca por el tema de que no me gusta tocar las pistas del variador porque hay componentes muy pequeños. Entonces, prefiero trabajar siempre con el cable. ¿Cuánto cable? Pues, evidentemente, si ahora vamos a utilizar todo este cable del motor, lo suyo sería usar la misma cantidad hasta la base para el variador, es decir, hasta aquí. ¿Por qué? Pues, simplemente porque, como se van a solapar físicamente en la pata, es decir, uno va a estar aquí y el otro va a estar aquí, todo lo que sobre se va a poder unir. Y lo que sobra lo vamos a poder doblar y convertir en una coca. Algo parecido a esto. Voy a pelar las puntas. Y procedemos a estañar. Y ahora os explicaré lo del sentido de giro porque no es una cosa que nos debe de preocupar en principio. Si vamos a utilizar los mismos variadores, como es lógico, y vamos a utilizar los mismos motores, independientemente de la cabeza del giro, pues, lo que tenemos que probar serán dos motores que giren en un sentido y dos motores que giren en el otro. Una vez que ya podemos probar con placa y ver a qué sentido gira, dos de ellos lo harán siempre en el mismo sentido y dos de ellos lo harán justo en el sentido contrario, siempre y cuando respetemos la posición de los cables y de los componentes. Con lo cual, el tema de soldado se puede terminar perfectamente y no hace falta hacer una soldadura previa. Vamos a utilizar pasta. Ok. Y ahora haremos uso de termo retráctil. Esto es el paso en el que la gente no se decide hacerlo hasta que no saben exactamente cuál es el sentido de giro del motor. Como ya digo, nos va a importar bien poco. Porque vamos a conseguir con esto que dos vayan en un sentido y otros dos vayan siempre en el sentido contrario. Ponemos el termo retráctil antes de soldar, si no después lo vamos a poder meterlo. Y en este caso, pues este motor lo voy a soldar totalmente cables paralelos. En el mismo orden en el que entran. Es decir, tres contra tres y directamente unos contra otros. Como ya tienen estaño tanto una parte del cable como el otro, pues simplemente aplicando calor. Y si se quiere un poco de estaño, siempre le podemos echar un poco más. Con esto en principio ya estaría asegurado. De todas formas, otra manera sería ponerlo justo uno contra el otro lateralmente. Con un poquito de tino. ¿Veis? También hacemos un cuerpo un poco más ancho. También hacemos un cuerpo un poco más ancho. Comprobamos con un pequeño tirón que la soldadura es rígida, que no se suelta fácilmente. Presentamos los termos retráctiles y aplicamos calor. Bueno. Ok, pues ya tenemos sueldados los cables al variador. Si el otro motor lo sueldo en el mismo orden y respetando también la misma combinación de cableado, pues voy a conseguir exactamente el mismo resultado a la hora de girar. Con lo cual ya tendría dos motores preparados de una manera y solamente habría que preparar los otros dos motores en sentido invertido. Lo único que haríamos sería soldar este cable en este hilo y este cable en este otro hilo y con eso conseguimos que el motor gire en sentido contrario. Teniendo dos motores de uno y dos motores del otro no hace falta más que comprobarlo y ponerlo en la zona correspondiente de cada una de las patas. Ahora vamos a presentar el motor otra vez a la pata. Vamos a presentar el motor otra vez a la pata. Vamos a presentar el motor otra vez a la pata. No lo voy a apretar mucho. Y ahora si ponemos el variador en la zona donde finalmente va a ir, vemos la pata que se forma en el centro de cable sobrante. A mí no me importa coger, doblar un poquito y tener siempre cable suficiente para poder trabajar con él. Esto con un poquito de termorretractil, un poco de cinta aislante o incluso una propia brida alrededor, pues deja el conjunto quieto para evitar tirones al pasar entre ramas o si algún día te acercas a un árbol que no vaya a arrancar algún cable. Y siempre tienes juego para poder cambiar, reparar, sustituir, siempre vas a tener cable de sobra. Yo prefiero trabajar con cable de sobra. Nunca se sabe cuando vas a tener que volver a montar o desmontar el drone. Pues nada, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya servido.